Este lunes se incorporaban al dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido el viernes en Villarino de los Aires, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Salamanca, aunque sin resultados, como explicaba la Teniente de la Guardia Civil de la Desmarcación de Vitibuino, Irene Campanario, a las arribes al día. Junto con agentes de la Benemérita, esta jornada continuaban con la búsqueda voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de Vitibuino y de Salamanca, la primera con la ayuda de un dron, así como unidades de bomberos de los parques de Vitibuino y Lumbrales. Después de tres días de la desaparición de Gabriel Martín y de realizar una búsqueda concienzuda por el casco urbano del pueblo y fincas limítrofes, comienza a barajarse la posibilidad de que Gabriel no se encuentre en Villarino. Se ha buscado cada rincón del pueblo e incluso comprobado casas vacías a las que pudiera haber accedido, señalaban desde el operativo de búsqueda, al mismo tiempo que se contempla que pudiera haberse arrojado alguno de los pozos situados en huertos próximos a las casas, aunque parece improbable debido a que sería necesario conocer con precisión el lugar para acceder a alguno de estos pozos, estando la mayoría también tapados. Así las cosas, el operativo de búsqueda continuará mañana martes también con agentes de la USECI. Cabe recordar que Gabriel desaparecía de la residencia municipal de mayores de Villarino de los Aires el viernes pasado entre las 4 y las 5 de la tarde y en el momento de su salida dijo que iba al estanco a comprar tabaco, aunque nunca llegó a este lugar. Gabriel tiene 69 años y presenta problemas de movilidad en el brazo izquierdo. Es de compresión delgada y mide 1,70 metros de altura. En el momento de la desaparición vestía chándal de color oscuro. Música Gracias por ver el video.